A vuestra derecha, EduCrea. A la izquierda, AlamedaCity. Minuto y medio. Podéis empezar. Ahora ya suena esa bocina. Podéis encender vuestros robots. Vemos que EduCrea ha sacado ya uno. AlamedaCity tiene cinco en el cajón amarillo y ha salido algo más rápido que el equipo EduCrea. Vemos cómo se están chocando ahí en el centro y eso está impidiendo al primer robot de EduCrea con esas grandes palas llevar la mayoría de esas pelotas hacia su terreno. Recordamos que hay una bonificación inicial además en la puntuación simplemente porque comiencen obviamente a funcionar estos robots. Como en ambos casos lo ha habido, esos cinco primeros puntos ya los tienen, mientras los jueces siguen mirando hacia dónde los robots están llevando cada uno de los elementos. Esos focos, los cilindros que sujetan las pelotas, que son las bombillas, cinco puntos. Las bombillas son diez puntos. Os pido por favor que os alejéis un poco del terreno de juego. A quienes no estáis compitiendo en este momento, por favor, paranota para el terreno. Gracias. Mientras sigue ese minuto y medio, quedan veinticinco segundos. Estamos ya en la cuenta atrás. Vemos cómo al terreno verde, al casillero, ya han introducido dos focos y dos bombillas, además de varias de las palomitas que ahora mismo están esparcidas por el terreno de juego. Tanto en el casillero de cada uno de los equipos de salida como en el interior de esas áreas negras. Vale, introducir cada uno de los elementos. Tres, dos, uno y tiempo. Se acabó el tiempo. Siguen todavía funcionando los robots, pero podéis ya pararlos porque ha acabado el tiempo. Los jueces están mirando cuántos elementos han entrado dentro de ese minuto y medio en cada una de las áreas y enseguida van a proceder al recuento y a la puntuación. Bueno, ya está recolocado. Os vamos a ir diciendo también la puntuación que habéis tenido en cada uno de los enfrentamientos. En este caso, en el primer partido, ha habido un claro ganador. EduCrea, noventa puntos. Alameda, veintinueve. Noventa puntos. Alameda, veintinueve.